Y es que yo no me voy a cansar de hablar amigos de la Nintendo Switch para nada, yo la considero como una de las consolas más importantes ya en la industria de los videojuegos y justamente hoy 12 de julio del año 2024 nos dimos cuenta de una noticia, realmente es increíble como esta invención está ahorita rompiendo récords y lo ha hecho una vez más porque en este día se ha convertido en la consola de Nintendo más longeva de toda la historia. Destronando a la Famicom de 1983, así que nos vamos ahí a dirigir hacia ese tema directamente porque yo soy fiel creyente de que la Nintendo Switch se va a convertir en la más vendida de toda la historia, ya es la más longeva en la historia de Nintendo pero en la más vendida, así que vamos ya, metámonos de lleno. Y que onda amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal y la Nintendo Switch no se cansa de romper récords amigos. Esta noticia es bastante simple pero a la vez muy poderosa ya que esta híbrida se acaba de convertir en la consola de Nintendo más longeva en estar en el mercado de toda la historia. Esta información pues fue compartida por el usuario Pablo 64 en X quien se encarga de difundir todas estas informaciones referente a la gran N y es que me parece algo sorprendente. Imagínense una consola que es de sobremesa pero también es portátil o sea híbrida por eso es que han tomado estos parámetros sigue recibiendo mucha atención, mucho cariño y también pues está en la boca de todos. Es que Nintendo realmente ha dado una lección de vida y de negocios y de diversión y de consolas realmente admirable y es que bueno le arrebató la corona precisamente a esta Famicom a la NES que apareció en 1983 y que bueno tuvo que esperar ahí bastante tiempo para que su sucesora o sea la Super Famicom hiciera acto de presencia. Pero ahora les traigo una gráfica para que podamos visualizar juntos como es que está representado todo esto que les estoy explicando a través de una gráfica de barras ya que bueno la primera consola podemos ver que la primera consola de Nintendo es la Color TV Game que salió el 1 de junio de 1977 pero que fue reemplazada por la Famicom el 15 de julio de 1983 y a partir de 1983 y a partir de 1983 y a partir de 1983 y que empezó ahí la tendencia a que esta consola se iba a mantener como la más longeva de toda la historia ya que apareció el 15 de julio de 1983 hasta la llegada de la Super Famicom el 21 de noviembre de 1990 ya o sea prácticamente 7 años y ahí podemos ver en la gráfica que su medidor está hasta lo más alto y ya posteriormente pues observamos la tendencia a la baja con la Super Famicom con la también la Nintendo 64 que ya bueno estuvo 6 años que ya bueno estuvo 6 años en el mercado ahí hasta la llegada de la consola de 64 bits también de la 64 a la Gamecube que tuvo incluso menos menos tiempo podemos ver que ahí justo abajo la Wii también palideció un poquito ya que bueno tuvo menos tiempo todavía 5 años la llegada de la Wii U también que me parece algo que al principio tal vez iba a funcionar pero ya sabemos todos el fracaso comercial que significó la Wii U y que desde el tiempo de esa consola hasta la Nintendo Switch se registró el lapso más bajo más bajo de tiempo estando en el mercado ya que imagínense desde el año 2012 hasta el 2017 pues es casi nada es risible para Nintendo hasta la llegada de la híbrida de la Nintendo Switch que por un día por un día le ganó a la Nintendo Famicom a la NES ya que se registra que la Switch ha estado en el mercado alrededor de 2687 días y que la Famicom ha estado 2686 o sea por un mísero día ya la corona es de Nintendo Switch que imagínense todavía va a seguir o sea esta cifra va a ir actualizándose por lo menos todo este año hasta la llegada de la sucesora o sea de la Nintendo Switch 2 que bien puede ser a finales de este 2024 o incluso a principios del 2025 o a mediados ahí va a depender completamente de las decisiones dentro de Nintendo y si consideran que ya la Switch dio todo su poderío ya dio todo su ciclo para que por fin sea relevada por la Nintendo Switch 2 pero obviamente esta consola híbrida va a seguir coexistiendo con su sucesora así como ya hemos visto en anteriores ocasiones por ejemplo la Play 3 y la Play 2 coexistieron juntas y ambas siguieron vendiendo mucho también la Play 3 con la Play 4 o la Nintendo Gamecube con la Wii entonces es como que hasta que las compañías no quieran darle en la NEC ya descontinuándolas a esas consolas que estuvieron antes que las nuevas obviamente pues hasta ahí se termina pero mientras tanto yo creo que la Nintendo Switch esta cantidad va a ser que siga creciendo y obviamente para que se convierta ya en la consola más vendida de todos los tiempos que hasta el momento es la tercera ya que está por debajo de la Nintendo DS y también de la PlayStation 2 pero si todo se sigue dando si siguen ahí lanzando juegos increíbles remakes remasters o cualquier cosa pues yo considero que la cifra la van a tocar el cielo de la consola más vendida de todos los tiempos y no espero yo ya que este Jim Ryan se saque más consolas PlayStation 2 vendidas así que creo que este sueño va a ser muy muy posible va a ser una realidad tarde o temprano y que bueno recordemos de que la Nintendo Switch es una consola híbrida o sea es tanto portátil como de sobremesa por eso es que ha sido tomada en cuenta en esta gráfica en esta medición que involucra solamente a consolas de sobremesa o sea consolas caseras pero más allá de eso todavía existe la cantidad todavía existe el dato de que las portátiles o sea las consolas portátiles las Game Boy Advance, la Game Boy Color, la Pocket y todas esas sí que registran días incluso mayores estando en el mercado creo que la Game & Watch la primera consola portátil de Nintendo registra más de nueve años en el mercado hasta que llegó la Game Boy clásica ahí a reemplazarla y es algo increíble o sea en el mundo de las portátiles sí que la longevidad existe mucho más pero ya tomando en cuenta esto de las consolas de sobremesa que siempre deben de estar a la vanguardia que deben de tener los componentes más avanzados y que debe de estar en la opinión de todos pues es algo muy importante el hecho de seguir evolucionando cada vez más pero ahora la filosofía de Nintendo es diferente y claro que les ha funcionado de maravilla así que la duda está en que si ellos consideran de que la Nintendo Switch 2 ya debe de estar en el mercado que ya debe de estar coexistiendo con la Nintendo Switch si ya es el momento adecuado para ya lanzar esta esta consola esta plataforma este sistema ahí sólo ellos van a saber pero mientras tanto creo que sí creo que esta cifra va a seguir aumentando creo que le alcanza para que un año más a lo mejor imagínense ya cruzando su noveno año si es que no deciden lanzar la Switch 2 pero que sí cuando salga ya el otro sistema así que va a seguir vendiendo la Nintendo Switch creo que eso es una cosa que no es tan descabellada creo que todavía le van a seguir apostando creo que todavía también aguanta que hay una versión micro por ejemplo que ya hemos hablado acá en el canal pero sólo así quizás van a poder hacerla llevar hasta el límite de su tiempo amigos creo que igual con los juegazos que puedan venir con los posibles Nintendo Select que también tanto hemos hablado acá y que los deseamos tal vez a lo mejor alguna táctica de esas o lo de los mismos sistemas online como el de la Nintendo DS o la Nintendo Gamecube que también nos hemos referido en este espacio pero que no estamos seguros si lo van a llegar no estamos seguros si van a llegar en este sistema o hasta la sucesora pero sí que las técnicas de marketing y todo este rollo del mercado pues lo van a tener que estar manejando a tal manera de que la Nintendo Switch todavía siga en la batalla en la batalla por convertirse en la consola más vendida de todos los tiempos pero va a llegar un momento en el que van a decir aquí basta ya y va a ser hora de lanzar a la Switch 2 ahí al agua a los peces a los tiburones pero bueno amigos la noticia es esa que la Nintendo Switch se ha convertido en la más longeva a ver qué es lo que actualizan en el futuro y pues obviamente yo ya la considero como una de las más importantes una de las más importantes dentro de la historia de los videojuegos y quien no lo ve así es porque simplemente pues no sé qué estará pensando pero la consola Switch es una de respeto es una que nos ha dado un catálogo impresionante y que obviamente va a quedar en los corazones de grandes y pequeños y de muchísimas muchísimas generaciones de videojugadores alrededor del mundo que bueno ha sido todo mágico y muy merecido reconocimiento y ojalá que cumpla muchos más años en el mercado hasta la llegada de la Switch 2 pero nada amigos yo llego al final gracias por haber visto este video recuerda que puedes suscribirte puedes darle like y también puedes añadir ahí tu apoyo a mis redes sociales nos vemos